hola amigos y amigas como andan? todo bien? todo piola? bueno bienvenidos y bienvenidas a la parte 5 de minecraft story mode osea en el capitulo anterior terminamos terminamos un episodio de este juego osea el primer episodio de este juego y ahora vamos a jugar el episodio 2 en donde vamos a encontrar a un héroe y nada vamos vamos a ver qué pasa vamos previously on minecraft story mode heroes can come from unlikely beginnings and broken friendships can lead to dark rival when the world is in danger fate calls on the ordinary to do extra-ordinary deeds and go on journeys they only dreamed of our heroes thrown together by fate must now seek help from a legendary inventor but the question remains will it be enough to save the world well en el capitulo anterior yo elegí a buscar a elegar o elegar this is so cool the amount of engineering it must have taken to do this automated train tracks running all through the nether connecting all the different order members and imagine the scaffolding you'd need to make all this this is impressive thanks to these rails will be there in no time we don't get the order back together the wither storm is going to eat everything we're gonna get to elegar to get her to help us we're gonna save the world i hope you're right we definitely stand a better chance with elagard's help uh jesse oh 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 a ver, eeeeeh, cual a ver, no sé para matarlo a ver, no sé para matarlo hay que dar Ok, estamos todos listos para ir de nuevo. Haciendo las puertas de los puertos ahora. Time de mover, hermano. Vamos a ir. Nunca me daba ayer por un segundo, pero... pero eso fue increíble. Tal vez tenemos la oportunidad de llegar a Elagard después de todo. Mira, ahí está el signo. Redstonia. Redstonia, aquí estamos. Ah, mira. Es ahí donde vamos a encontrar al héroe. Puede ser. Qué buena música. Está a la intro. ¿Qué? 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 If that's not mistaken, that should go right to Elagard's private office. I might be wrong, could be wrong, this place is pretty complicated. Speaking of which, I'm afraid I have many more things to attend to then answering all of your questions, I must go. Better just take this repeater to save the stair controls. We don't want any trouble makers disturbing Elagard. A ver qué vamos a hacer. A ver si podemos hacer algo. A ver, a ver el cofre. Ok, me falta más. Me falta más para... Ah, ya sé. Para fabricar... A ver, por acá hay que fabricar... ¿Cómo se dice? Un redstone... No sé. No sé cómo se llama la verdad. Para interactuar la entrada. A ver... A ver... No. A ver si puedo agarrar algo. Un cofre. No, un cofre no. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver si hablamos con esta chica. Un segundo. A ver. ¿Qué? ¿Qué? Stupid cow launching... Uuuh... 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 Uuh... Uuuh... Uuh... Uuh... Already used all mine. I've got some redstone torches, though. I've really got to see Elagard. Oh, I see. Trying to prove how much you want the spot as her protege so I'll be intimidated? Well, it's not working. Auto-farming, huh? What's the deal with that? Oh, it's real simple. Planting sugarcane takes time. With my system, that's time you save and put right back in your rhetorical time pocket. I'll just be going, then. If you need a better way to plant sugarcane, you know where to look. Oh, she's driving me nuts with that. Sheesh. Yeah, I can see. All right, what's up? Listen, if you could do something about that whole situation, I'll hook you up with some primo crafting stuff. Deal? I'll see what I can do. Hello. I've got her. Bienvenidos a Mabel's Maldita Calapult. Hazte tus cerdos soar en el aire con un mirado wide. Hazlo, 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 hazlo. Haz tus sueños compuñados. Hey, ese agricultor me envió, el que con todo el azúcar. Sí, he visto. Eh... Por las vacas. Eh... Necesito... Ah... ¿Qué tienes ahí? A ver... A ver si puedo hablar con... Con un señor... ¿Qué? Mira, tienes que hablar ahí. Oh, acabo de decir hola. Mucho mejor. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Quieres ver mi canón de TNT? ¿Quieres decir algo? ¿Tienes un repetidor que puedo usar? ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Qué puedo hacer para ti? No puedo escucharte. Pero si se trata de llegar a Elagard, no puedo hacer. Sorry. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona tu máquina? Aún es un trabajo en progreso. Pero eventualmente, se lanzará a la gente alto en el aire para que puedan ver por miles alrededor. Cool. Theoreticamente. Me gusta, Sport. Aquí. Tengo algo de ropa de ropa de ropa. Ah, gracias. De un hombre extraño. Cool. Ahora necesito... una palanca. Pero no sé. Ahi si puedo... Entonces, ¿dónde llegamos en la... ...dónde llegamos? En la... ...dónde llegamos. Es donde llegamos. Exacto. Bueno. Eh... A ver. A ver, como carajo... ...tengo a ver si... ...dónde vas a panaca, no, no, no. No. A ver, como carajo tengo que hacer... ...para ver a Elegard. Dale. ¿Estás cuidando de esas cerdas? No, no, no. No, no. ¿Puedes, por favor, intentar hacer algo sobre eso? Dale. No. Oh, man, yo creo que puedes hacer bastante coquillas con eso. Apenas conmigo. ¿Vas apenas... ...como, como, todo el tiempo? Ha, yo podría hacer una coquilla o algo. Sí, lo que haces. Me encanta coquillas. A ver. A ver, como así... Bueno chicos, yo llevo mucho tiempo resolviendo... Aquí es un transformer. Llevo mucho tiempo resolviendo los problemas. A ver, ya tengo piedra y redstone. Espera, ¿y si puedo? ¿Cómo se pasa por acá? A ver... Usar. ¡Bueno! ¿Lo destruí? Bueno, ahora sí vamos a hablar con la chica. O sea, con una granjera. O autogranja, como se llame. Ok. Ah, gracias. Ok. A ver si puedo... Ok, puedo hacer esto. Redstone repeater, redstone repeater, redstone repeater. Espera, ¿cómo se hace? Eh... Ah... Espera, era... Era como... Ok. Era así. 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 Ahora sí. Ahora sí. Bueno. A ver. A ver qué más. Bueno. Ahora hay que poner, eh... Como se dice... Repetidor... Bueno. Sí. Como se dice... Repetidor de redstone por acá. Ok. Esa es un paso en la dirección correcta. A ver. A ver. A ver. Este también. El botón está en la dirección correcta. Ok. Bien. Y este también. ¡BAM! La puerta abierta. Guau. Aquí está. El laboratorio de Redstone. El laboratorio de Redstone. Parece más como una entrada o un foyer o algo. No te preocupes, hermano. Vamos a encontrarla. Solo espero que nos pueda ayudarnos. No te preocupes. Buena ser la más grande... ¿Está la mejor cosa de Redstone en mi vida? O puedes decir eso de nuevo. Venimos, sigamos adelante. Qué tal esas cosas incluso para! A ver, a ver, como, ok, hay que, hay que. Se afecta. ¿Qué puedo decir? Me y la Redstone. Solo hablo con los demás. Uh-huh. Ella está moviendo muchos ingredientes diferentes por aquí. Man, mira todo esto, ¿eh? Lo que ella está trabajando, si requiere todos estos ingredientes... ¿Tienes idea de lo que todo esto hace? Bueno, es claramente tomando todos estos materiales y haciendo algo con ellos, pero aún no estoy seguro. No importa lo que todavía. Pero, chico, voy a encontrar. A ver, vamos a seguir adelante. A ver, hay que mover la palanca. Ahí está. Eso es increíble. Ahora, el botón. Sí, vamos. Eso es increíble. ¿Qué tal si le hiciera? No, no. ¿Qué tal si le hiciera? Es quebró. ¿Es quebró. Hola. Ahí está. Sí, speedy. Whoa. Hi. Hey, didn't see you sneaking up on me. Guess that's the point. Don't touch anything in here, okay? It's all supremely fragile and genius. Did Calvin send you? You my new assistants? New assistants with a stupidly adorable pig, that is. Jessie, she thinks we're her new assistants. No, Eligard. No time for specifics, I'm afraid. Hey, you. Goggle girl. Switch on that T-flop circuit to activate the delivery chutes. And you, non-goggle guy? Grab me a blaze rod and an iron block. She wants me to do something for her. What if I screw it up? What if I... Oh, I feel lightheaded. Wow, now I need an assistant to help with my assistant. Think you can handle it on your own? Olivia? Olivia, can you hear me? I don't think that I've ever fainted before. Ugh, so embarrassing. Everything working over... Ooh. Hmm. Fine, I'll just do it myself then. Come on, come on, come on. Big winner, big winner, big winner, big. Loser. Ugh. Trial number 6,451. Another bust. Now, about you three. Your friend here. Does she fall over frequently? Is this gonna be a regular occurrence? I... No. I'm sorry. I was just so excited to... And with me always pacing around, lost in my own brilliant thoughts, I could have tripped over you and conked my brain. I have to confess something, Elligard. We're not here to be your assistants. Ooh. Ooh, kinda glad, actually. What with Madam Faintsalot over there. So, why are you here? We're actually here to get your help. There's a giant wither storm and it's attacking the entire world. A wither what? What are you talking about? Who... Who sent you? Was it Calvin? Gabriel sent me. Look, you both seem like very pleasant people who are prone to fainting, but I simply don't have the brainpower for this. I'm in the middle of my greatest project to date. A powerful block, capable of altering reality itself. I'm so close, I can practically taste it. And it tastes like victory. With a side of sweet, sweet redstone engineering. You're trying to make a command block. Let me help you. Wait, 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 wait. How do you know what a command block is? Not to seem belittling, but we are talking about some mega, ultra-genius level stuff here. You've seen one up close before. It was Ivor's. He's done something terrible with it. The world needs the order of the stone. That's why we're here. Oh. Oh, 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 oh. You're the ones who brought this. It came up. No note or anything. And I was terribly curious about where it had come from. So do you believe us now? I suppose. So could we have that back? Sure, whatever. I don't even like the amulets. Yes. This is serious indeed. All the more reason why I need to finish my command block. I can use it to fight this wither storm monster thing or whatever. Necessity is the originator of invention. And that monster is my necessity for inventing, of which I am the originator. Is that even possible? Is that even possible? Can you really do that? This is the Eligard you're talking to. Who is me? If you're confused. And I, Eligard, will make a command block today. Your wither storm problem was created by a command block, yes? But that means a command block could be the perfect way of beating it. And maybe... Will you help me make one? It's going to work this time. I can feel it. You're the genius, Eligard. Let's get started. Fantastic. Fantastic. Thank you. Thank you. Wait, wait up. Wait up. Wait up. This is not. Okay, okay. Excellent. Good. This is so exciting. Terribly exciting. Has it gotten this far before? No, never. Is it destabilizing? Oh, Wither. Delicard, ¡vámonos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos tenemos que ir al portal! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Dale. ¡Portal! ¡No! Dale. ¡Portal! ¡Portal! ¡No! 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 Dale. ¡Over here! ¡This way! ¡No! ¡No! ¡Jesse! Ahí se puedo. ¡Dale! 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 ¡Cállate! 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 ¡Dale! ¡Cállate! ¡Dale! ¿Para? ¡Dale! ¡で, un poquito más! ¡Andale, es permisísimo! ¡Buenos! Él. ¡Gaah! ¡Aaah! ¡Dale! ¿Quién va ahí? Oh, ¿Jesse? ¿Es tú? Lucas, ¡hé! ¡Nos vemos! Estoy muy feliz de que estés volviendo. Y nos trajimos a Eligard. Fantástico. ¡Vamos! 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 Nunca van a creer en quien apareció, mientras estuvisteis. ¡Petra! Ay Fran, ¿qué por qué te llaman? Oye smokes por que pújimas. ¡Cuidado! Oye, estoy muy entusiasmado con sake. Y es genial verınız, ¡jezse! Backase en�isson Gabriel, quedé muy llense. ¡еля, creo que sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay tiempo, monstruos y todo. Si te hubieras visto ese monstruo, no te dirías eso. Necesitamos ir, ahora. Creo que nos sigue, Magnus, y no quiero riscararlo en contacto con nosotros. Tenemos que ir, ahora. Sí, no quiero que el Witherstorme en contacto con nosotros. Deberíamos ir, ahora. Un saludo excelente, Jesse. Y mucho más decisivo que ambos nos están. Qué coincidencia, que es tu plan. Pero bien. Este video, no se olviden darle like a este video. Y suscríbanse a mi canal. O sea, suscríbanse a mi canal. Si son gente nueva. Comparten el video con sus amigos. Y nada, me despido. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Chau.